¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Sí, cañete la cruzó sola, saca la besa, saca la besa, va el cruce Enganchó, cala besa, cala besa para el cuarto gol ¡Gol! ¡Oye, Alianza! Yo quiero ver como ella nos menea, juevese Pum Pum Girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me da, 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 de guayarte, mami Es el Rampampam, yeah Esa criminal como lo mueve es un pedito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando en mi gravity Gary pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la reina de Paris Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she's just calling Ari Every way me got me, never left far at all You say to them, me scoop me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, alina, in a nishana You never know, say to them, me scoop me at the Boom Shop I take my never leave down flat and I want cardboard box You say to them, me Yankee, I go reachin' a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, you know, say to them, me stormy, I go blama I like you Pum Pum Girl Take the madness and say to them, me stormy, stop a girl down the land I love you Pum Pum Girl Play, let's get it Run ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese Rampampam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tú eres Candela y yo tengo la vela Solo por adentro viene Bianchese y el centro largo Ya queda sola Calabrese para el primero y está Gol Gol De Alianza Gol De Alianza Calabrese Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl 1 1 1 1 1 2 2 2 Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. ¿Cómo te llamas? Baby. Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el After Party. Yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea.